Interva es tu corazón, pura energía, puro deporte, Interva, pura energía, puro deporte Durante los días lunes y martes se desarrollaron las pruebas de atletismo de los Juegos Intercolegiados Superate con el Deporte Fase Municipal, el escenario de la nueva pista de este deporte ubicado en el estadio de fútbol Estamos sacando a nuestros representantes de Barranca Bermeja que lo van a representar en la fase final Que está programada para el mes de agosto la categoría B y después sigue la categoría A Muy contento porque estamos estrenando pista aquí de esta pista hermosa que tiene el estadio Y nuestros atletas se sienten muy contentos y el Interva trabajando siempre para el beneficio de los deportistas Alrededor de 20 instituciones tanto públicas como privadas y en dos categorías A y B Hicieron parte de estas pruebas, para muchos de los competidores era su primera prueba de juego Pues muy buena, tiene un soporte bueno ¿Qué tal la competencia? Muy dura, por el clima y los competidores Sí, un poco complicada, muchos rivales muy rápidos Y bueno, esperar a quedar entre los primeros ¿Qué tal le pareció la pista? Excelente, en un buen estado y muy buena Los ganadores en esta fase representarán a la ciudad en la departamental Si ganan, vestirán la camisa de Santander en el zonal que se cumplirá en el puerto petrolero Bueno, para nosotros hoy es un día histórico, ¿no? Porque a pesar del buen trabajo que se viene haciendo en el atletismo en Barranca Después de muchos años estamos ya haciendo el trabajo en la pista Donde si estamos viendo el resultado, ya estamos viendo mejores tiempos en los atletas que hemos venido trabajando Y creo que ya con este trabajo que se viene haciendo acá en la pista Este año vamos a tener los resultados a nivel departamental y nacional Los grandes vencedores en estas pruebas fueron Marden Campo y Cristian Ortega Barranca Armeja es sede de la programación del Centro Oriente O sea, de los Juegos Intercolegiados Aquí van a llegar varios departamentos Y aquí va a ser la final por primera vez Barranca Armeja va a ser sede de este evento a nivel nacional